Estamos muy sorprendidos, el jurado, de la calidad de las películas, en el sentido de que por lo general un 40, 50% de la selección son magníficas, pero en este caso la selección es totalmente muy buena. Y todavía es muy difícil ver una película colombiana en Venezuela, o boliviana en Argentina, pero todo eso se está madurando, se está creando, estamos todos tendiendo los lazos para ser la patria grande que todos soñamos. Hemos visto trabajos muy buenos, algunos de contenido político, social, humano, impresionante, que nos ha conmovido, no ha sido fácil escoger, pero bueno, hay que hacerlo, y creo que este festival sin duda es un estímulo para todos los realizadores que quieren también de alguna manera incidir en la vida política de Argentina, y ojalá América Latina. Cada país quiere también proyectar una imagen, y muchas veces estas películas incomodan y hablan de temas de los cuales no se quiere hablar, no se quiere recordar, entonces es un cine que apela justamente a la reflexión y a la acción de los espectadores. De entrada estoy muy contento de que me hayan invitado a presentar una película con un tema incómodo, como las películas generalmente de este festival, en donde por temas políticos, de repente no tienen una salida más amplia porque de alguna manera le estorban o le pisan o le incomodan a alguien, entonces me da gusto que un festival proponga estos temas y estas películas como la mía. Estamos entrando, me parece, en una etapa en donde la pelea va a ser, o la parte donde tenemos que empezar a presionar los que estamos dirigiendo y produciendo, es en la exhibición, la distribución y la exhibición son ahora los temas que hay, que sigue esta parte monopolizada por las grandes distribuidoras. Creo que este festival tiene un perfil bastante similar al festival en el cual trabajo, en la medida en que defendemos en ambos casos un cine comprometido, que tiene poca distribución y que el festival representa más o menos la única posibilidad para estas películas de ser presentadas. Gracias. 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 Gracias.